Durante la semana pasada los índices accionarios a nivel internacional registraron una tendencia a la desvalorización. Después de muchas semanas en las cuales las acciones habían registrado un repunte considerable en medio de un rally que se construyó desde principios de marzo y que avanzó hasta la primera mitad de mayo, pues por fin tuvimos algo de corrección en los índices accionarios, particularmente en Estados Unidos, lo cual estuvo sustentado por unos repuntes de ventas al por menor con retrocesos mayores a los esperados por el mercado. Digamos que en meses anteriores este indicador había registrado algo de moderación en su decrecimiento y para este mes tuvimos un retroceso de más de 0.2% cuando el mercado estaba esperando en cuanto a esto algo de cifras positivas. También por el lado del empleo de Estados Unidos, digamos que continúa preocupando que cada vez se alcancen mayores tasas de desempleo y se cree que para mitad de año estas podrían alcanzar incluso el 9.5%, lo cual generó cierto nerviosismo en el mercado y algo de correcciones. Sin embargo, pues este nerviosismo fue mitigado durante la semana y para el balance semanal, aunque cerramos en precios por debajo de los registrados el viernes anterior, pues se recuperó algo de este optimismo. Se trata más de unas pocas sesiones de descanso y de retroceso normal en los mercados accionarios que en ningún momento van a indicar un cambio total en la tendencia positiva que hemos venido teniendo, sino más bien unos procesos cortos de toma de utilidad que deberían revertirse para los próximos días. En el caso de Europa y de Asia, reportamos también algo de desvalorizaciones, las cuales se acentuaron para el día jueves y para el día viernes cuando se recibieron los datos de crecimiento económico para el primer trimestre del 2009. Para los casos particulares de Italia y Alemania, los cuales registraron caídas de nuevo récord, incluso peores a los datos registrados durante el último trimestre del año pasado. Entonces con esto tuvimos algo también de desánimo en las acciones europeas y de Asia. Ante algo de contagio sobre ese comportamiento relativamente negativo de la semana, pues en el caso colombiano también vimos algo de retrocesos. El mercado se mostró bastante lateral a la espera de más noticias sobre los mercados internacionales y alcanzaron también menores niveles, pero digamos que estas desvalorizaciones fueron bastante moderadas para el mercado local. El mercado continúa estando bastante sostenido y teniendo un comportamiento bastante moderado, con lo que las pérdidas no fueron considerables. De hecho, algunas acciones, a pesar dentro de un mercado que en su generalidad se depreció, algunas acciones se alcanzaron mayores niveles. Este es el caso, por ejemplo, de la acción de éxito, la cual se ha venido fortaleciendo en términos de precios y en términos de volúmenes y que logró una valorización semanal de más del 5% en medio de un mercado que estaba relativamente turbulento. Para el caso de Ecopetrol, en la primera mitad de la semana sufrió ascensos considerables que las llevaron a estar incluso por encima de los 2.300 pesos, que eran niveles que no se alcanzaban prácticamente desde el año pasado, y esto pues estaba soportado en buenos precios del petróleo a nivel internacional. Sin embargo, para la segunda parte de la semana, pues tuvimos algo de retrocesos y la acción cerró prácticamente los mismos niveles del viernes anterior, luego de publicados sus resultados corporativos del primer trimestre del año. Estos resultaron tener utilidades por 1.6 billones de pesos, los cuales, digamos, estaban bastante en línea con lo que esperaba el mercado accionario colombiano. Los mercados de renta fija a nivel internacional, por su parte, estuvieron algo mixtos, dado el comportamiento de las acciones a nivel internacional. Como teníamos algo de negativismo en las acciones, pues los tesoros tuvieron también algo de recuperación y los activos de refugio continuaron estando demandados relativamente. Recordemos que en las semanas anteriores los tesoros habían registrado una tendencia a la desvalorización bastante fuerte y las subastas por tesoros habían estado muy poco demandadas. Durante la semana esto se recuperó un poco, dado que los índices accionarios estaban retrocediendo, algunos inversionistas recurrieron de nuevo a activos de refugio, incluso no solamente los tesoros, sino también los metales preciosos. Pero, digamos, esto fue algo bastante momentáneo y el comportamiento en el balance semanal fue bastante lateral para las tasas de los títulos de deuda pública de Estados Unidos. En el mercado local, en cambio, se vivió una semana completamente positiva para los tes, digamos que se continúa extendiendo este rally que se viene construyendo desde noviembre del año pasado, pero esta vez las condiciones de liquidez fueron las que explicaron en muy buena medida lo que sucedió en el mercado. Tuvimos el pago de diversos cupones, así como también el pago del principal del mayo de 2009, que es un test tasa fija, y, digamos, esta inyección de liquidez sumó más o menos 4 billones de pesos, los cuales estuvieron flotando en el mercado, y con esto se realizaron, pues, de nuevo compras, tanto en el caso de TES como en el caso de las acciones. Entonces, vimos, fue descendiendo toda la curva de rendimientos, particularmente la parte, digamos, corta de la curva, vencimientos del 2010, 2011, incluso se transaron por debajo de las tasas del Banco de la República, es decir, alrededor del 5.3% más o menos, por debajo de ese 6% de la tasa de intervención, lo que quiere decir que el mercado ya está, digamos, anticipando un mayor recorte en las tasas del BanREP para esta reunión de las próximas semanas, con lo que seguiría esta tendencia tan positiva para el caso de los títulos de deuda pública colombiana. Para el caso de los bienes básicos, pues, tuvimos una tendencia relativamente negativa, los índices accionarios y los commodities tienden a estar bastante correlacionados, con lo que con retrocesos en la renta variable, también tuvimos algo de retrocesos para los commodities, principalmente los energéticos. El petróleo, después de haber alcanzado los 60 dólares por barril, que es su nivel máximo de este año, pues, de nuevo registró algunas bajas, con algo, digamos, de ruido sobre posible menor demanda por parte de los países industrializados, particularmente Alemania e Italia, que, como les comento, pues, registraron decrecimientos en su economía bastante fuertes para el primer trimestre de este año, y eso le daría una mala perspectiva también de demanda para los commodities energéticos e industriales durante este año. Pero, digamos, esperaríamos que esta tendencia negativa se moderara para la próxima semana, dado que los índices accionarios están registrando un mejor comportamiento. Finalmente, en cuanto a los mercados de divisas, la tendencia general fue al fortalecimiento del dólar. En las semanas anteriores habíamos visto diversas, digamos, jornadas en las que el dólar había venido debilitándose, sin embargo, durante esta semana, pues, la tendencia cambió un poco ante el comportamiento diferente de los mercados accionarios y también ante las noticias de las economías europeas, las cuales continúan estando bastante deterioradas. Entonces, con estas noticias de menor crecimiento de la eurozona y también de algunos problemas en los datos de producción industrial del Reino Unido, pues, lo que tuvimos fue un decrecimiento en estas monedas locales, tanto en el euro como en la libra, y, pues, el peso colombiano manteniendo esa correlación con el euro, también se vio devaluado durante la semana en medio de jornadas que continuaron siendo bastante volátiles, con volatilidades superiores hasta los 30, 35 pesos, y, digamos, que también acompañado con un comportamiento negativo del Dow Jones, pues, el peso colombiano se vio levemente devaluado durante la semana.